Bienvenidos a Inciso 1. Se dice que el color de tus ojos predice si eres alcohólico o no. Así lo manifestó un nuevo estudio cuya conclusión revela que las personas de ojos azules o claro, en general tienen un mayor riesgo de acabar siendo adictos al alcohol que las personas que tienen los ojos oscuros. Los científicos hicieron este experimento con la participación de 1.263 estadounidenses con problemas de adicción al alcohol. El examen de sus datos reveló que cuanto más claro el color de sus ojos, había más posibilidades de ser adicto. A pesar de que por el momento no hay ninguna justificación científica clara de esta conexión entre el color de los ojos y ser adicto al alcohol, los investigadores creen que este vínculo está lejos de ser una mera coincidencia. Tanto es así que los componentes genéticos que determinan el color del ojo se encuentran en el mismo cromosoma que los genes relacionados con el consumo en exceso de alcohol. Comentaron que esto sugiere una posibilidad de que el color de los ojos puede ser útil en el diagnóstico clínico de las personas adictas al alcohol. Los investigadores están convencidos de que un estudio más a fondo podría concluir a mejores métodos de prevención y tratamiento del alcoholismo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios aquí abajo y no te olvides darle like a la página. ¡Gracias!